El año pasado sonaron los tambores en las casas y este año también va a ser así, pero nuestro espíritu continúa siendo el mismo, el mismo, idéntico que hace un año. Y por suerte lo tenemos grabado en el corazón, pero también lo tenemos grabado en imágenes, tal y como fue la última vez, en 2019. La Semana Santa de Calanda está declarada de interés turístico internacional y desde noviembre de 2018 su tamborada es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declarada por la Unesco. Es un proyecto muy bonito, de 21 capítulos que analizan toda la Semana Santa de Calanda, pero la diferencia con otros documentales que se han realizado y otros proyectos audiovisuales es que hemos entrado donde nadie ha entrado, a conocer cómo lo viven las familias, imágenes tomadas desde ángulos que no se habían visto hasta ahora, contamos también cómo se fabrican los tambores, cómo es cada uno de los toques de la Semana Santa de Calanda, que muchos no son conocidos y escucharlos y poder incluso quien se anime a reproducirlos va a ser muy bonita. Se han editado mil DVDs que se ponen a la venta a partir del lunes en el comercio calandino y bueno, esperamos que sea un éxito y que sobre todo ilusione y emocione, porque además son las imágenes del último año en el que se celebró la Semana Santa, en 2019 cuando la realizamos no sabíamos obviamente la que se avecinaba, pero hoy cobran mucho más sentido y valor que nunca. Esta realidad nos obliga siempre al Ayuntamiento y a la Junta Coordinadora a seguir trabajando para mejorar esta tradición heredada de generación tras generación. Bueno, pues la verdad que me ha parecido una presentación fantástica, empezando por la presentadora del acto y luego, en fin, viendo las imágenes de la Semana Santa del 2019, no pudimos celebrarla en el 2020 y la verdad que yo creo que estábamos, toda la gente que hemos podido estar aquí hoy, que hemos tenido la suerte de poder estar aquí hoy, nos hemos emocionado mucho al ver esas imágenes. Pero bueno, hay que tener un poco de paciencia, hay que cumplir las normas y esperar que el año que viene podamos ir recuperando esa normalidad. La coordinadora, cuando se quiso hacer el trabajo en el 2019, bueno, vuestro compañero Alberto nos pidió colaboración y lo que hicimos fue, en fin, coordinar con él, buscar personas, entrevistas, quedar con ellos, en fin, atenderlo en todo lo que nos pidió, porque desde luego una de las funciones de la Semana Santa y de cualquier calandino que se precie de serlo es trabajar por la Semana Santa de Calanda. Ya los tambores muy bien, muy bien, muy bien. Y miro uno de una lata de jardinas y desde entonces ya ni paro. Tengo 89 años y no me dejó nunca un año de tocar. ¡Nunca! Viendo los dos capítulos que hemos podido ver hoy aquí, pues quiero decir que, aun siendo un año muy difícil, un año muy complicado, creo que ha merecido la pena esperar, porque digo, es un excelente trabajo. Bueno, pues sí, la verdad que viendo las imágenes, la verdad que da un poco de morriña, ¿no?, y de nostalgia el ver lo que es la Semana Santa en sí y lo que lamentablemente no vamos a poder disfrutar otro año. Pero bueno, yo espero y deseo que al año que viene ya todos podamos celebrarlo como merece, pues esa Semana Santa, con todo su color, con todo su esplendor y con toda su pasión, que es la que todos calandinos tenemos para la Semana Santa. Cada Viernes Santo, a las 12 del mediodía, miles de calandinos y visitantes se agolpan en la plaza del Ayuntamiento para hacer sonar al unísono sus tambores y bombos en la rompida de la hora. La salud, que es lo más importante que tenemos, es lo primero que tenemos que cuidar, pero también si a ello le añadimos que lo que queremos es difundir de nuestro municipio y venderlo al exterior, pues hombre, lo primero que tenemos que hacer es respetar nuestras tradiciones, respetar las obligaciones que los gobiernos, los distintos gobiernos, tenemos encima de la mesa, porque como digo, primero preservas la salud y luego pues también preservas lo que es la imagen del municipio, una imagen que todos queremos que sea una situación controlada, que la gente pueda salir, a diferencia del año pasado, pero sobre todo que lo haga con respeto, con responsabilidad, porque de ello nos beneficiamos todos y también el municipio de Calanda.